... El Centro de la Comunicación y su Hermida, además de un espacio expositivo donde intentamos contar... ...la comunicación a todos los niveles. Es un lugar donde debatimos, profundizamos en los contenidos... ...de la comunicación, trabajamos también en esto que se llama... ...la alfabetización, que sobre todo en combatir la forma de hacer frente... ...la forma de defendernos de las que se llaman fake news. A mí no me gusta esa palabra, yo digo las mentiras en la red... ...las mentiras en la información y sobre todo ayudar a que los ciudadanos... ...que parezca mentira, en pleno siglo XXI, sepan distinguir... ...entre qué es comunicarse, qué es informarse, qué es un medio de comunicación... ...y qué es una herramienta de comunicación. Y este discurso me lo irán siempre. Tenemos que aprender y sobre todo ser combativos con este tema. Los medios de comunicación no son las herramientas de comunicación. Como se sea, Facebook, Twitter y Instagram son herramientas para comunicarnos... ...no medios para comunicarnos. Por tanto, su credibilidad, incluido WhatsApp... ...es prácticamente nula. Yo les pido que acudan a los medios de comunicación para informarse y para exigirnos rigor... ...que también hay que decir que no estamos haciendo un buen trabajo... ...ni los medios de comunicación ni los periodistas en este momento. Y en esto, en el centro de la comunicación, estamos muy empeñados. Es un espacio positivo, es un espacio didáctico y es un espacio de investigación... ...y también un espacio cultural. Por tanto, yo les doy la bienvenida... ...les invito a que vengan tranquilamente a visitarlo y que cuenten con nosotros... ...para todo lo que puedan necesitar. Y por otro lado, pues, quiero agradecer a Juan Antonio Hipólito... ...que haya querido venir aquí a presentar su libro. Un libro que yo conocí hace ya bastante tiempo, que fue el resultado de muchísimo tiempo... ...muchísimas horas de esfuerzo de un hombre que yo considero un ejemplo de esfuerzo... ...y sobre todo de vocación, por una profesión que ejerce con rigor y con bastante honestidad. Juan Antonio Hipólito es una persona que ha pasado su vida luchando por dedicarse a la comunicación... ...con muchas barreras, con muchas limitaciones, con muchos obstáculos. Pero aquí está, hoy está incluso titulado universitariamente... ...y este trabajo suyo, pues, es una muestra del rigor con que él ha afrontado siempre esta profesión. Aquí Radio Nerva, él va a hablar de ello, es un trabajo de investigación... ...y va más allá de la historia de una emisora en Nerva. Una emisora en Nerva de la que aquí en el Centro de la Comunicación nosotros hacemos alusión continuamente. Porque ustedes lo sabrán o no, pero Radio Nerva fue, de una forma lamentable y dolorosa... ...el origen de Radio Nacional de España en Huelva. Su equipo emisor le fue incautado a Arturo Albarrán, le costó la vida y dio lugar a que por orden... ...se dice de queipo de llano aquí se montase una emisora en el año 34, para que se pudiese... ...en el año 36, perdón, para que se pudiese hacer realidad algo que pretendían... ...que era cubrir la información desde Huelva para el sur de Portugal y para el norte de África. Aquí, en el Centro de la Comunicación, hay algunos de los aparatos que había en aquel Centro de Emisora. Se han podido rescatar algunos y se pueden contemplar. Y siempre que los presentamos lo decimos. Gracias a la... debido o por culpa, no sé cómo descalificarlo nunca, a la incautación de aquellos equipos... ...Radio Nacional de España pudo ser posible. Primero Radio Huelva y después Radio Nacional. Lo aceptó primero la emisora y después la cadena. Hasta el punto de que es la primera emisora de Radio Nacional de España con estudios. Antes solo estaba la de Salamanca, que eran unos camiones que iban de un lado para otro en Salamanca... ...para que no los cogieran los republicanos, que emitían, pero no era una emisora como tal. De hecho, el equipo breve que tenía a veces escribía su guión en un polideportivo, en un local abandonado... ...que la primera emisora con estudios de Radio Nacional es la de Huelva. Y para nosotros es un orgullo, porque formamos parte de la historia y, por tanto, Radio Nereva forma parte de la historia de la radio difusión en España. Así que yo quiero agradecer a Juan Antonio Hipólito el trabajo que ha hecho y, sobre todo, el esfuerzo que ha hecho para algo que también a mí me parece fundamental. Para ayudarnos a entender los medios de comunicación públicos y para hacernos creer que es posible que esos medios de comunicación públicos tengan rigor, independencia y libertad. Por culpa de la no independencia, la no libertad, fundamentalmente la mayor parte de los medios públicos que viven en España, en su gran mayoría dependientes de los ayuntamientos, han desaparecido. Hay algo que también se ha demostrado. Cuando somos la voz de su amo, la gente no nos compra, ni nos oye ni nos cree. Por tanto, tenemos que entender que un medio de comunicación público, igual que un medio de comunicación, está al servicio de los ciudadanos. Esos son su verdadero jefe. Y tienen que contar a los ciudadanos lo que pasa a los ciudadanos, no a los ciudadanos lo que pasa al político de turno. Se contará si es noticia y, si no es noticia, no se cuenta. Pero están al servicio de la sociedad para la que emiten. Por tanto, yo creo que este libro de Juan Antonio Hipólito es una magnífica aportación para que ayudemos a entender los medios públicos y las emisoras municipales, los medios locales, que me parecen fundamentales para la libertad de expresión y para la comunicación en todo el mundo y, sobre todo, en España. Desde hace muchísimos años, en Estados Unidos, las audiencias están en los medios locales. Esos son los primeros que la gente escucha. Después recurre a los grandes medios para informarse de las grandes cosas. Pero de las cosas que ocurren en tu casa y en tu proximidad van a los medios locales. Y, por tanto, la lucha del mercado publicitario, la lucha de la influencia de los contenidos comunicativos está ahí. Y en esto en España todavía no hemos aprendido. Por tanto, yo agradezco a Hipólito y al ayuntamiento de Nerva que haya mantenido Radio Nerva, porque en las condiciones en las que estamos es una verdadera felicidad haber subsistido todos estos años. Así que muchas gracias, Juan Antonio. Gracias, Juan Antonio. Gracias, Juan Antonio. Con 25 años recogido en este libro por Hipólito, que es un empleado del ayuntamiento de Nerva, con 25 años de servicio, y que todo ese servicio que lleva prestando a los nervenses y a toda la comarca lo ha hecho a través de la comunicación. Nos ha llevado a todos nosotros, pues, todo, como ha dicho Rafael, lo que ha sido noticia. Y aunque, como también ha dicho Rafael, es muy complicado mantener una emisora a pulmón, como en este caso hacemos en el ayuntamiento de Nerva, sin ningún medio ni sin ninguna financiación externa, pues, lo hace más complicado. Pero, desde luego, sí tengo clara una cosa, que mientras sea alcalde, no quiero que sea de otra manera. Porque yo sí creo firmemente en que esto que hacemos es otro servicio público más a los ciudadanos. Y no puede ser utilizado ni como arma política ni como beneficio del que por ese momento pase por la alcaldía de Nerva. Esto se inició, no en mi legislatura, ni en esta ni en la anterior, pero sí es verdad que lo seguimos manteniendo, de que tiene que ser plural, de que tiene que ser, de verdad, independiente a la hora de informar a la población y a las poblaciones de la comarca de lo que pasa. Por lo tanto, en el libro, que están todos los avatares, desde que se inició aquella emisora en la tienda de Don Búho, ¿no era? Está aquí Postigo y Toledo, que son los, creo yo que son los padres del invento. Agradezco que estéis aquí también y más gente que han colaborado en esa radio. En esa radio, que si no recuerdo mal, fue radio, antes de Don de Minas, fue radio articulada. Y que, bueno, que pasó por avatares, como, bueno, de que le quitaran la licencia, de que la clausuraran, de que primero la privada, que hubo algunos alcaldes que la quisieron hacer pública, no pudieron, otros ya. Al final lo consiguieron. Y desde que se consiguió, que fue aproximadamente al principio de los años 90, se empezó a hablar a finales de los 80, principios de los 90, pues es un servicio público municipal, como cualquier otro servicio público municipal. Y esto me quiero, o lo quiero remarcar, porque hay veces que esto no se considera es un servicio público. Y deberíamos, todos los que nos dedicamos en un momento dado de nuestra vida a la política y a estar en las administraciones públicas, entenderlo así. Creo que nos vendría mejor a todos de que la información fuera eso, información. No fuera ni tergiversación, ni fast news, como dicen ahora, ni mentiras en las redes, porque creo que por ese camino vamos muy mal como sociedad. Por lo tanto, es la reivindicación que dejo aquí, que si la escucha alguien que tenga competencias en decidir cosas de este tipo, pues lo vaya haciendo. Creo que debemos preservar lo local, debemos preservar el servicio público y sobre todo debemos preservar la verdad en la noticia. Agradecerte, Juan Antonio, pues que lleves 25 años haciendo eso. Sé que has tenido épocas distintas, según hayas tocado. Yo espero que en esta te sientas más cómodo. Espero que sigas trabajando por la emisora de nuestro pueblo. Ojalá y seamos capaces de conseguirlo, de verdad que sea, no solo de nuestro pueblo, sino de la comarca, de verdad, como ya te he comentado hace poco. Y a eso nos vamos a poner. El libro, lo veréis todos, pues creo que está bastante bien conseguido. Creo que es un trabajo honesto. Honesto desde lo que es la profesionalidad que muestra día a día Juan Antonio Hipólito. Y que espero que a todos os guste. Y voy a hacer un último saludo que creo que lo dejo para el final porque es especial. Agradecer a Sonia Albarrán que esté con nosotros hoy, la nieta de aquel nervense que perdió su vida simplemente por dedicarse a informar. Y que es cierto que, bueno, porque fue al final, o sirvió aquella emisora que tenía en Nerva para iniciar lo que era Radio Nacional aquí, aunque fuera de la manera que se hizo al servicio de los fascistas. Por lo tanto, muchas gracias por estar aquí, porque eres la historia, o tu familia fue la historia de la comunicación en Nerva. Muchas gracias. Y muchas gracias a todos. Espero que el libro os guste. Y le voy a dar la palabra al protagonista, Juan Antonio Hipólito, que nos cuente de qué va el libro. Muchas gracias. Bien, esta tarde tiene que estar aquí también con nosotros Manuel Chaparro, que hasta hace muy pocos días era el director de las emisoras municipales de Andalucía, que ha sido sustituido por Paco Crespo, que, por cierto, está aquí y por ahora le ha quedado como presidenta de la asociación, que también está aquí. Les agradezco que hayan venido a acompañarnos. Manuel Chaparro, por un problema de salud imprevisto, no ha podido venir, pero nos ha mandado, en primer lugar, un saludo, un texto que me ha pedido que, por favor, lea en su nombre y también nos ha enviado un vídeo que también les vamos a ofrecer a continuación. Leo esto tal y como me ha pedido Manuel Chaparro. O sea que, querido Rafael, lamento no poder acompañaros y saludarte personalmente. Será en otra ocasión. Gracias también por ser parte de la PDCPA, esto es la Plataforma de Defensa de la Comunicación y el Periodismo en Andalucía. Tenemos mucha tarea por durante y espero que podamos seguir haciendo caminos juntos frente al afán privatizador de lo público, el desprecio a la historia de las conquistas ciudadanas y el empobrecimiento cultural. Si Andalucía no es capaz de construir su historia y su relato, estaremos siempre a merced de los que construyan otros y sigamos en los tópicos folcloristas y panderetiles. Esto es lo que ha pretendido EMA RTV en 36 años de historia, inventando, imaginando y soñando. Nunca un proyecto de red llegó tan lejos. Ha hecho falta mucho trabajo, entrega, constancia y exigencia, porque la autocomplacencia era el peor enemigo. Debemos seguir construyendo territorio, recoger relatos y narrativas imprescindibles para hacer presente y dar oportunidad a quienes vienen detrás. Lo que hoy hacemos es de ellas y ellos. Transmite también mis saludos al alcalde de Nerva. Se merece todo mi respeto por su compromiso con la comunicación local. Nerva es el pueblo de mi padre y mis abuelos, así que comprenderás que este libro y haber podido participar en su prólogo tienen un hondo significado para mí. Orgullo de Nerva, de un pueblo único, singular en su historia cultural, social, política y económica. Único en la historia de la radio en Huelva y España y que hoy, de la mano de Juan Antonio Hipólito, vuelve a escribir una nueva página a la que espero continúen otros. Juan Antonio ya sabe cuánto lo aprecio y cuánto me ha enseñado desde la primera vez que lo vi en primera fila en una conferencia que me invitaron a dar hace años en la Universidad de Sevilla, en el año 98, creo recordar, donde ponía en valor la audiencia de las emisoras municipales y, entre ellas, puntambría. Allí estaba Bloch en mano, sonriente y cómplice tomando notas, listo para aprender y devolver conocimiento como hoy ha hecho. Gracias de corazón y, con suerte, ya no podrás cambiar. Un abrazo. Y, al margen de esto, nos ha dejado un vídeo que yo les voy a ofrecer. Al principio, suena un poquito bajo, pero, bueno, nos recuperamos pronto. Disculpa por no poder acompañarte en este día que habíamos planificado como algo magnífico, lleno de alegría, con ilusión, y espero que así se esté desarrollando. Pero no puedo manejar el auto, no puedo manejar el auto y, además, pues, tampoco es el momento más cordial en el que podría estar ahí. Quiero decirte, has tenido la valentía de hacer un libro con mucha fuerza. Has tenido la valentía de poner la memoria. A veces es tan importante la capacidad oral de contar como la capacidad de verbalizar y poner los sentimientos en lo escrito y poder sistematizar todo cuanto se está pensando. Este es un ejercicio noble. Es un ejercicio que, además, en lo que sabes que he leído y que el tiempo que le dedicaste al libro, he valorado infinitamente. No solamente porque es una historia que tenía que contarse, sino también porque es una historia local, pero es una historia que se cuenta desde la verdad de lo que ha sido un movimiento de emisoras que ha sido popular. Un movimiento que surgió de la agitación social. Un movimiento que surgió de la confrontación frente a la negación de derechos. Un movimiento que necesita seguir vivo. De ahí la importancia de tu libro, de tu escrito y de tu persona, para mantener la ilusión de que estos proyectos tienen que mantenerse vivos. La sociedad civil andaluza se lo merece. Y hoy, con el decreto de la Junta de Andalucía, está en juego que esto pueda continuar. Si no hay una confrontación para defender dentro del diálogo, por supuesto el diálogo, los disensos, para defender la legitimidad que debe acompañar una legalidad, estaríamos fracasando. Son 36 años. Yo creo que merece la pena hacer tu libro, defender tu libro y defender la memoria, que es una memoria colectiva. Olvidarlas y negarlas nos llevará a un gran fracaso. Y 36 años no se pueden tirar a la basura. Así que, felicidades y espero que pronto podamos compartir un gran abrazo y espero que tu libro sirva de ejemplo y de modelo. Yo ya escribí uno en el 96 y después de ese he escrito como 7 o 8. En todos he puesto en valor lo que se ha hecho. Y en todos han sido experiencias acumuladas de todos estos años. Ojalá, además de que escribamos libros, la gente los pueda leer, los sepa apreciar y sepa, a partir de ahí, construir sus propios relatos. Porque lo más importante es que la gente aprenda a construir un relato y a llevarlo. No vale solamente lo oral y lo expresivo de la virtualidad nacaña. Hay que también ser capaz de llevarlo a la meditación. Hay que ser capaz de llevarlo al pozo del trabajo sistemático y de la palabra que queda reflejada. Gracias de todo corazón. Muchísimas gracias por el honor que me has hecho para que te hiciera el prólogo. Y disfrutaré mucho cuando tenga también el libro entre mis manos. Saludos. Con cariños. Bien, pues tiene la palabra el protagonista, Juan Antonio Hipólito. Bueno, estoy nervioso por primera vez en muchos años. Es difícil que yo me ponga nervioso. Hasta he tenido que estar a manos de una chuleta. Sabéis que no me gusta mucho esto de hablar en público con papeles por delante. Pero necesito un mínimo guión para no perderme, porque tengo muchísimas cosas que decir. Bueno, antes de nada, para mí es todo un honor presentar este libro en el Centro de la Comunicación Jesús Hermida. Y el primer agradecimiento que quiero dar es a Rafael Terán por abrirme las puertas de este Templo de la Comunicación que se hace desde Huelva para España y el Universo. Rafael, muchísimas gracias por abrirme el centro y por darme la acogida que me diste en el seno de la familia de periodistas onubenses, que también te lo agradezco en alma. Rafael, muchísimas gracias. Voy a seguir con el listado de agradecimientos. Tenedme paciencia, pero es importante y no me quiero dejar a nadie atrás. Todos conocéis, los que conocéis mi vinculación con EMA, sabéis de mi cariño, de mi admiración y de mi respeto profundísimo por Manolo Chaparro. Para mí es una de las voces más autorizadas que existen en nuestro país para hablar de comunicación local. Yo he tenido la gran oportunidad de trabajar también, de colaborar con EMA-RTV desde su dirección. Ha sido muy provechosa, ha dejado el listón muy alto y no me cabe la menor duda que su sucesor, que Paco Crespo, al que agradezco también que esté aquí junto con la presidenta de la EMA, con Aurora, intentarán por todos los medios de no alcanzar, sino superar lo conseguido a lo largo de más de tres décadas. Yo tengo mucha confianza en ti, Paco, y aquí me tienes también para lo que haga falta, lo sabes tú y la presidenta. No se me puede escapar tampoco el que esté presente, como ha dicho el alcalde, como ha dicho Rafael Terán, a Sonia Albarrán. Qué orgullo más grande, qué satisfacción. La verdad es que me hubiera encantado vivir aquellos momentos que vivió tu abuelo sacando una radio para adelante en los años 30, un pionero de la comunicación lástima que se metiera por medio la guerra civil. Si no, estábamos hablando hoy en día de una de las radios más antiguas de nuestro país. Para mí es un orgullo que esté aquí todo un honor y sé que tu abuelo allá donde quiera que esté estará feliz, estará contento de saber cómo aquella radio que inició y que después recuperaron en la década de los 80 estos protagonistas que tenemos aquí ha llegado a tan lejos. Y con ellos también me quiero detener. Son cuatro los protagonistas, aquí están solamente dos, el amigo Toledo y el amigo Postigo, que marcaron un hito también en la historia de la comunicación local al hacer resugir aquella radio de los años 30, con el fervor que lo hicieron, con aquel ímpetu, ilusión, ganas. Y yo lo único que deseo es que estéis orgullosos de que hayamos conseguido haber dilatado tanto lo que iniciasteis vosotros hace 36 años y que sigamos adelante con esa historia. Es lo que deseo, que sintáis orgullosos de todo esto. Quiero dar las gracias también a la iniciativa aportada por el Ayuntamiento de Nueva, mi alcalde, que desde que le comenté la idea me dijo adelante. Estoy contigo, me parece una idea fantástica, que la memoria quede constancia también en el papel de nuestra emisora de radio. Y desde ahí solamente he tenido apoyo y se lo agradezco también en el alma. De la misma forma también a los patrocinadores, por supuesto, tanto a Atalaya Mining, a la Fundación Atalaya Mining, a Snell, a Insersa, y no sé si me dejo alguno atrás, creo que no, son estos tres, y a la editorial Niebla por la producción que ha hecho, gracias a Rafael, a Estudio Calderón, a Stichu, a Renay y a todo su equipo por el diseño y la maquetación tan fantástica que han hecho en este libro. Es un libro que está dedicado a todos los que han pasado por esta emisora de radio en algún momento de su vida, desde Arturo Albarrán hasta los que hoy en día estamos, y han pasado muchísimas personas, decenas de ellos. Aquí, en esta sala, nos acompañan también muchos de ellos. Está el amigo José por ahí, está el amigo Morales, el amigo Ernesto, en fin, reconozco a bastante gente, pues a ellos está dedicado este libro. Y antes de pasar a contaros cómo surgió también, quisiera también detenerme y dar las gracias a todos los compañeros de MRTV que me acompañan hoy en la presentación de este libro. Manuel Chaparro ha estado por videoconferencia en el Plasma, pero hasta aquí se han desplazado. Pedro Feria, que es el coordinador. Martín Gordillo, que es el gerente. Hay algunos socios que me acompañan y que han venido desde Córdoba. Mariana, no sabes cómo te agradezco que vengas desde Córdoba solamente para ver la presentación de este libro. Me han emocionado muchísimo las palabras que me pusiste por Facebook en mi perfil. Sabes que te aprecio mucho, que te quiero mucho, que tengo mucho cariño por ti. Son muchísimos años los que llevas en esta tarea de la comunicación, igual que yo. Y tus palabras, la verdad, que me emocionaron muchísimo. Y agradezco mucho que estés aquí, que hayas pegado la paliza de venir de Córdoba solamente para estar con nosotros. Al presidente de la Asociación de la Prensa de Huelva, que también veo por ahí, que es la primera vez que nos saludamos. Yo lo sigo mucho a través de las redes sociales, pero no nos saludamos. Caballeros, muchísimas gracias por estar aquí también. A los compañeros de otros medios, a Víctor, de Tinto Noticias. En fin, a todos vosotros. Muchísimas gracias por acompañarme en esta presentación. Os voy a contar cómo surge este libro. Mirad, yo sabía, tenía certeza siempre de que este libro tarde o temprano lo iba a escribir. Desde que estudiaba bachiller y a mediados de los años 80, un chico como yo, que solamente le interesaba jugar al fútbol y poco más, pasaba por el escaparate de discos Don Búho y veía cómo un día y otro día y otro día se llenaba de caramelos. Entre discos de Loquillo, de Bruce Sprinting, de las Kidinaramas. Y un día y otro día llenándose ese escaparate de caramelos y uno se ha preguntado, pero bueno, ¿esto por qué? ¿A qué se debe? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Quién está detrás de todo esto? Hasta que descubro que son los creadores de aquella radio de los años 80 que están intentando ayudar a su colega, que sale de Rey y Mago y que no tiene para comprar los caramelos. Y deciden hacer una campaña y pedir al pueblo colaboración para que su amigo pueda salir de Rey y Mago ese día y pueda repartir caramelos. Y fue tal el exitazo. O sea, aquello me llamó tantísimo la atención, me impactó tanto aquello, que esto como puede ser. La magia de la radio empezaba a funcionar y no sabéis hasta qué punto ha seguido eso perdurando, ¿no? Cada vez que se ha animado al pueblo a hacer algo, ahí ha estado el pueblo respaldando cualquier iniciativa ciudadana, ¿no? Aquello se me quedó grabado y al año pues llamé a la puerta. Oye, yo traigo un proyecto, estaba estudiando la chichilato, traigo un proyecto, me gusta el tema este, quiero hacer un programa de radio. Pero, adelante. Y a partir de ahí ya pues me enganchasteis y a los pocos años, pues en apenas 20 y pico de años ya era director. Así que mucho de esto también os lo debo a vosotros. Siempre tuve en mente ese libro. Pero, verdaderamente, esto no se empieza a gestar. Como ha dicho Rafael Terán, yo hasta hace dos años, que no me he colegiado, no me he titulado y soy periodista de carrera y periodista colegiado, hasta entonces lo que era, era periodista de vocación y de mucho oficio, porque me ha llevado 25 años haciendo periodismo local, ¿no? Pero, de repente, se cruza en tu vida la oportunidad de estudiar, que nunca es tarde, y la aprovecho, porque por aquel entonces, cuando yo empecé en la radio, ni siquiera existía la Facultad de Comunicación en Andalucía. Había que irse a Madrid a estudiar periodismo. Y ya cuando entra uno en la radio, pues ya se odita de estudiar. Pero, bueno, ya ve la oportunidad, pasa por medio, la coge uno y en primero de carrera, que está la asignatura de Historia, uno de mis profesores, Manuel Gómez, bueno, pues nos plantea un trabajo. Los que tengan hijos en edad universitaria sabrán lo que es una carrera hoy en día, ¿no? Que tiene su TFG, después su máster, su trabajo fin de máster, y entre medio tiene un montón de trabajos que hacer en cada una de las asignaturas. Y él propone investigar sobre un hecho histórico de trascendencia en nuestro municipio. Y yo me acuerdo de un artículo que hace Antonio Rioja en el Nervae, en la década de los 90, sobre aquella radio de los años 30. Y aquel artículo lo tituló «Aquí Radio Nerva». Y empiezo a indagar, le hago un trabajo sobre eso, y me dice que, bueno, que eso es solamente la punta de un iceberg que está por descubrir, por investigar, que me anima a lo largo de toda la carrera a seguir investigando sobre eso. Y lo que voy haciendo es, a medida que surgen los trabajos en las diferentes asignaturas, pues voy recopilando información. Y me dice «Ve recopilando información porque aquí hay materia para hacer un libro cuando termines tu carrera». Y dicho y hecho, se lo debo prácticamente a él porque es el que me incita y me abre la puerta a esto que hoy estamos presentando. Que, por cierto, en el trabajo fin de carrera, pues fue, perdónenme la expresión, una auténtica pasada, porque muchos de ellos no sabían que en un pueblecito perdido de la provincia de Huelva pudiera existir un arraigio en los años 30. Y descubren cosas que, gracias a estos trabajos de investigación, después se ponen de manifiesto en la memoria, ¿sabes? En el papel. Así que quería que conocieras cómo surge esto. Del libro, que muchos ya habéis leído y que otros os invito a hacerlo, ya la editoría de Niebla lo tiene al alcance online en internet. Lo podéis comprar por internet y, próximamente, bueno, ya se puede pedir también en cualquier librería, ¿no, Rafael? Dando la matrícula, en cualquier librería lo podéis adjudicar. Os animo, os animo. El libro analiza la situación muy en particular de nuestra emisora de radio, pero a nivel general hace lo mismo también con las emisoras de Andalucía, las municipales, las ciudadanas, las comunitarias. Y lo hace desde un enfoque histórico, desde un enfoque comparativo y también desde un enfoque crítico, porque en esta vida hay que ser crítico. Es la única manera de seguir adelante y de aprender de los errores. Que seas autocrítico y que saques tus propias conclusiones y puedas enmendar lo que en años pasados no pudiste hacer. También pone en valor la comunicación de proximidad en un entorno rural, obvia por completo los núcleos urbanos, las grandes ciudades, y denuncia los obstáculos por los que pasamos los medios locales a través de nuestra historia, de todo tipo, económicos, financieros, políticos, sobre todo políticos, ¿no? Os podéis hacer una idea de las trabas que desgraciadamente ponen los políticos. Nosotros, afortunadamente, en Nerve, y esto ya lo hice público en alguna ocasión y también me gustaría hacerlo público hoy, afortunadamente hay un punto de inflexión que marca el exalcalde Domingo Domínguez, que también está aquí y al que le agradezco muchísimo que haya asistido a esta presentación, en la que pone el punto en la i de la pluralidad. Y dice, no, no, aquí los profesionales sois vosotros, vosotros tenéis toda nuestra confianza para hacer una radio de todos para todos, del pueblo para el pueblo, en lo más plural posible. Desde ese punto de inflexión que marca la alcaldía de Domingo Domínguez y que ha seguido su sucesor, José Antonio Ayala, que decía, alcalde, espero que esté a gusto con nuestra gestión. Pues la verdad que sí. Yo llevo 26 años ya trabajando de director, mucho antes de colaborar en la emisora de radio, y desde domingo hacia acá no me he sentido más a gusto en mi vida trabajando en nuestra emisora de radio. Algún día, cuando me jubile, alcalde, contaré otras cosas que hoy no se pueden contar. Habrá una posible ampliación de este trabajo, porque hay cosas que se tiene uno que reservar. Y que, bueno, hasta la edad de jubilación, y todavía me quedan 14 años, hay juego para dar. Bueno, también marca, también habla de los muchos retos que nos esperan, que nos aguardan en el futuro, y contribuye, como decía, al conocimiento de los medios de proximidad. La labor de las emisoras municipales resulta esencial para la comunicación entre los vecinos de los municipios, de las instituciones, de los colectivos, y eso lo hemos demostrado con crece. Lo hablábamos en el último consejo, creo, Mariana, o en la última asamblea. Lo hemos demostrado con crece en la pandemia que estamos viviendo, en la crisis sanitaria que estamos viviendo con el coronavirus. Ha sido impresionante el trabajo que se ha hecho y que se está haciendo desde las radios locales, por informar a sus vecinos, por, bueno, contenerse ante los datos oficiales que no terminaban por llegar, y tú en tu pueblo diciendo, pero ¿cómo voy a esperar a un dato oficial si yo ya sé qué está pasando en mi pueblo esto? Y necesitan mis vecinos saberlo, ¿no? Además de dar esa información, el entretenimiento que hemos proporcionado a nuestros vecinos durante toda esta pandemia, sobre todo en la etapa de confinamiento, ha sido brutal, ha sido bestial lo que hemos hecho. Y ahí, pues, hemos puesto otra vez en valor lo que son estos medios locales para nuestros vecinos. Esta labor, que digo, sin embargo, tiene un amplio margen de mejora a mi juicio y es a las conclusiones a las que he llegado en esta investigación, ¿no? Porque se pueden mejorar las infraestructuras, se pueden mejorar los sistemas de financiación, se pueden mejorar los recursos técnicos, se pueden mejorar los recursos humanos. Y esto únicamente es la manera de mejorar, solamente se consigue con el compromiso inequívoco de los ayuntamientos, que son los titulares jurídicos de las emisoras municipales. Resultan claves para alcanzar estos niveles óptimos de rentabilidad social, al margen de quién gobierne, del gobierno de turno que esté, del color político que sea, pero ese apoyo tiene que estar ahí porque, si no, el medio no sale adelante. Y, aun así, ya se encargaron los propios profesionales de tirar para adelante como sea, mientras llegue ese apoyo porque también hay que entender la crisis económica tan brutal que surgió en 2007, que dio al traste con un montón de emisoras de radio que no pudieron continuar porque sus ayuntamientos no pudieron apostar o por lo que fuera y el resto que nos hemos venido manteniendo a duras, a duras, a duras penas, ¿no? El trabajo también pone en valor la capacidad de estas emisoras para emitir en red. De esto sabe mucho EMA-RTV y la Onda Local de Andalucía y lo hace a pesar, como digo, de la criba sufrida por la crisis económica en 2007. La marca Ola de EMA-RTV se ha convertido de un tiempo acá en la mayor red de comunicación pública local que opera en la zona rural de Andalucía. Esto es un hecho y es un dato incontestable, es así. Está en el libro y lo podéis corroborar y comprobar. Pero, ojo, ojo al dato, como diría aquel. Bien, la Andalucía rural, y quiero que os quedéis con unos datos que voy a poner encima de la mesa, cuenta con 697 licencias para emisoras de EFM registradas, según la Dirección General de Comunicación Social. Ahí están las públicas locales, las ciudadanas, las comunitarias, las comerciales. No estoy hablando de las capitales, estoy hablando solamente de la Andalucía rural. Bueno, pues casi la mitad de estas emisoras, el 45%, son emisoras municipales. Y atento al dato. De todas estas emisoras municipales, un centenar están cerradas. Y 61 ayuntamientos que tienen licencias para emitir no han puesto en marcha sus licencias. A pesar de tener la licencia y a pesar de haberla solicitado y haber presupuestado, imaginamos poner en marcha sus emisoras, no la han terminado de poner en marcha. Estamos hablando de poblaciones en torno a los 5.000 habitantes. Y otro dato, que es el más preocupante y el que pongo encima de la mesa también y para el que pido una reflexión. De todas estas emisoras, 30 están externalizadas, es decir, están privatizadas y están funcionando de forma privada, a pesar de ser municipales. Así que, atentos a cómo va a evolucionar esto o a cómo van a cambiar estos datos, porque seguramente van a cambiar después del decreto de la Junta de Andalucía, el decreto 2 barra 2020, que facilita a los ayuntamientos privatizar sus emisoras de radio. Estoy seguro que de aquí a nada todos estos datos que yo pongo de manifiesto en el libro van a cambiar, mucho me temo que a peor, ojalá me equivoque, pero mucho me temo que van a cambiar a peor. Y traigo un ejemplo, una de las primeras emisoras en adherirse a este decreto ha sido la emisora de Torremolino, emisora municipal, de gobierno y de izquierdas. No ha sido un gobierno popular, un gobierno de izquierdas, PSOE-Podemos, el que ha privatizado su emisora municipal, al amparo, obviamente, de este decreto 2.2020. Puedo entender, hasta cierto punto, que se tengan problemas económicos para tirar adelante con una emisora, pero lo último es privatizar un ente público. Y entiendo, vuelvo a repetir, el hecho de que lo hagan por problemas económicos, pero seguro que si indagan un poco buscan otro tipo de soluciones. Y mucho me temo que este primer paso que ha dado Torremolino, que, por cierto, afortunadamente no está entre nuestras emisoras municipales, presidenta, director, no lo está, pero en el caso de que estuviera, algo habría que hacer. Y habría que levantar la mano para decirme usted, no estamos de acuerdo con esto. Sentémonos a hablar, como decía Manolo Chaparro, confrontemos nuestras ideas, pero dialoguemos, porque así no vamos a ninguna parte. Así que, atentos compañeros, atentos presidentas, atentos director, porque aquí hay que echar el freno, si no queremos que esto se desborde y los datos que acabo de poner encima de la mesa se peguen en un vuelco terrible y jueguen en nuestra contra. Y poco más, no sé cuánto tiempo me he llevado. Yo, claro, cojo la palabra y me pongo a hablar. Una barbaridad. Os invito a que leáis el libro, está cargado de emociones, refleja tanto los éxitos como los fracasos que hemos tenido a lo largo de tantísimos años, pone de manifiesto nuestras luces y nuestras sombras. Debe de ser así, ha de ser así. Estamos aquí para contar lo bueno y lo malo, pero quedaros con lo mejor, porque tiene mucho de bueno y de que aprender de nuestros errores. Es un libro que recomiendo efusivamente a todo aquel que trabaje en una emisora municipal de radio para que, bueno, no pierda el norte y recuerde siempre dónde está trabajando. Y también recomiendo efusivamente a todo aquel chaval joven, y nosotros hemos tenido muchos que han pasado por nuestra emisora y cada verano, gracias al programa de jóvenes universitarios, pasan. Que después, bueno, aparte del proyecto Radio Escuela, que eso lo tenemos que recuperar, alcalde, es un proyecto que creamos en la década de los años 90, que dio mucho fruto. De ahí surgieron muchos periodistas. Después dieron el salto a la facultad, volvieron, trabajaron incluso en nuestra emisora y están repartidos trabajando por mil y unas emisoras del territorio andaluz. Así que lo recomiendo también especialmente para todos aquellos jóvenes que emprendan sus estudios de periodismo, para que sepan también, bueno, por lo que se sufre en estas emisoras locales de proximidad, pero la satisfacción tan grande que es contarle las cosas a tu vecino cara a cara, mirándole a los ojos o susurrándole al oído. Así que nada, muchísimas gracias por la acogida, Rafael, alcalde, muchísimas gracias a todos. Directora de Vuelo e Información, que te tengo un cariño y una admiración tremenda también, que me ha dado muchísima alegría verte aquí. Ha sido toda una sorpresa muy agradable verte aquí. Debes de saber también, para que la acogíes no lo conozcáis, que yo llevo colaborando con Vuelo e Información desde que me hicieron director de la emisora. En el año 94, desde entonces, estoy colaborando con Vuelo e Información. Con tu permiso, os puedo adelantar. Estoy ya trabajando en un libro de mi 25 aniversario como corresponsal del periódico. Espero contar con tu apoyo, ¿eh? Una cosa que he lanzado, porque este año precisamente cumplo 25 años como corresponsal y ya estoy en ello en… Perdóname el atrevimiento, por favor. Debería haber pasado por tu despacho antes, para haberte lo comentado. Pero bueno, ya que te veo a ti, te lanzo el guante ese que voy a contar con todo yo y que no voy a tener ningún problema, pero es algo también. Son 25 años, merecen la pena. Hemos contado muchísimas cosas desde la cuenca minera en estos 25 años en el periódico, trascendentales, y merecen la pena que queden también patentes en un libro que perdure en la memoria para siempre también. Nada, muchísimas gracias a todos. Larga vida a la radio pública, local, ciudadana y comunitaria. No desfallezcamos y no muramos en el intento que nos queda muchísimo, muchísimo camino por recorrer. Gracias a todos. Muchísimas gracias. 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 Gracias.